Estos son los ministros de Gustavo Petro que promueven abiertamente las movilizaciones este 27 de septiembre. Lo hacen desde sus redes y se suman a la voz del jefe de estado que también convoca desde su cuenta de X, anteriormente Twitter. El sonido y las pantallas costarán a los colombianos más de 263 millones de pesos. El gobierno del presidente Gustavo Petro no esconde que está detrás de las movilizaciones de este 27 de septiembre en las que el petrismo busca medir nuevamente su poder popular en el asfalto. Aunque el jefe de estado ha querido hablar de un carnaval por la vida, claramente está demostrado que el primer mandatario busca un impulso a sus reformas estructurales que se tramitan en el Congreso a puertas de las elecciones regionales del 29 de octubre. Como él no ha ocultado su interés de que la ciudadanía salga a las calles a respaldarlo este miércoles, incluso un cito a la bancada del Pacto Histórico, para pedirles que se unieran a la iniciativa y convocaran a la ciudadanía, el gabinete no se ha quedado atrás. En medio de los cuestionamientos por supuestos pagos de transporte, refrigerio e internet a quienes se movilicen y que han sido negados por el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior que dirige Luis Fernando Velasco promueve en sus redes oficiales la convocatoria. Nos movemos por la vida, es un llamado a las organizaciones sociales de más de 50 sindicatos, tal vez los más importantes del país, organizaciones étnicas y campesinas y asociaciones de cabildos que quieren depender las garantías de las políticas públicas, dijo el ministro. Velasco dejó claro que se busca una movilización respetuosa y una fiesta por la vida. La alta consejera para la región, Sandra Ortiz, afirmó que el gobierno del cambio, junto con el pueblo colombiano, nos movemos por la vida, por los derechos, por el campesinado, por la educación y sobre todo porque en Colombia haya una verdadera justicia social. Y les envió un mensaje a sus seguidores. Acompáñanos y unámonos este 27 de septiembre porque con tu apoyo podremos hacer que Colombia sea una potencia mundial de la vida, escribió su cuenta personal de X anteriormente Twitter. La ministra de Agricultura, Susana Muhammad, no sé qué va atrás. Desde sus redes sociales promueve un video donde se hace extensiva la invitación a la movilización por los paramos en las selvas y los ríos. Los opositores al gobierno han cuestionado dicha promoción porque el gobierno nacional tiene el presupuesto y el poder suficiente para tomar acciones frente a esta necesidad sin convocar a la ciudadanía a las calles. Por su parte, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, compartió una publicidad de la Presidencia de la República donde está la invitación. Nos movemos por la vida y por las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento básico que trabajan en sus territorios por la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico, se lee. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, también invitó a la ciudadanía a las calles porque el cambio real está pasando. Este 27 de septiembre nos vemos en las calles para que con conectividad y tecnología sigamos transformando a Colombia. Nos movemos por la vida, por las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento básico, digo. Él, por ejemplo, aclaró en sus redes sociales que el ministerio ha convocado y seguirá convocando a la marcha el día miércoles, pero como un acto voluntario de cada persona. El ministro de Minas y Energía, Andrés Tamacho, también invitó. Colombia necesita equidad y sostenibilidad. Trabajamos para que cada decisión energética de un paso hacia adelante, no solo para unos pocos, sino para todos. Acompáñanos, nos movemos por la vida y la buena energía, destacó. La ministra de Educación, Aurora Vergara, también hizo la invitación desde sus redes. Igualmente, la vicepresidenta, Francia Márquez. El gobierno, el cambio y el pueblo colombiano nos movemos juntos por la vida, por la paz, por la igualdad, por la justicia social y por los derechos de todas y todos. Unámonos este 27 de septiembre, afirmó la vice. Algunos sectores de la oposición consideran que las razones de la movilización por parte del gobierno no están claros y se trataría más de un evento político. Entre tanto, surgen las críticas por quelsonía y las pantallas que se instalarán en la Plaza de Bolívar en Bogotá, desde donde hablaría Gustavo Pentro, le costará a los colombianos 263 millones de pesos.